Dentro de pocos abriles Mientras que tú con los hombres ven y te sigues burlando Ya remate mi potranca y se la pide a don Macario Quería cumplir tus antojos, amanecer en tu brazo Y a la potranca esa abuela morena y nunca me la pagaron Qué triste ver que mis años se fueron y no podía ser sentado Qué triste ver que dejaste al que te ama vestido y alborotado Qué bien me desea mi tata, mijito no seas confiado Si la escoges muy bonita, vas a morir engañado Lo bello cuesta dinero muchacho y el cariño es regalado Ya remate mi potranca y se la pide a don Macario Quería cumplir tus antojos, amanecer en tu brazo Y a la potranca y a la potranca esa abuela morena y nunca me la pagaron Qué triste ver que dejaste al que te ama no podía ser sentado Qué triste ver que te ama vestido y alborotado El fue loco Gracias por ver con mi